¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas voy a hacer una corona tenebrosamente llena de arañas. Es muy fácil y además muy rápida de hacer. Con esta puedes decorar tu puerta, una pared, la mesa, lo que tú quieras porque es de verdad muy sencilla y queda tenebrosamente chula. ¡Ay! Y si quieres ver muchísimo más ideas de Halloween o de Día de Muertos, bueno, pues en la descripción te dejo un link para que le des clic y te lleve a una lista de muchísimas ideas más. Sí, aquí justo en la descripción te dejo el link, solamente le das clic y ya te va a llevar a la lista de muchas, muchas ideas más de Halloween y también otra lista de Navidad. Bueno, pues comenzamos. Necesitas muchas varas secas. Estas las consigues en jardines, en terrenos baldíos, de verdad, en la calle. Así literal, así las consigo en la calle. Bueno, las vamos a ir partiendo hasta formar un círculo. Sí, vamos a ir formando un estilo de círculo con estas varas. Vas colocándolas encima y ve formando un círculo. Puedes poner las varas que tú quieras. Entre más ancha, mucho mejor. Yo la verdad es que tenía a la mano no tantas, así es que no me quedó muy ancha esta corona, pero si la haces más ancha te queda mucho mejor. Corta pedacitos de alambre o de hilo y velos amarrando en algunas partes de esta corona. Esto hará que no se te zafen las ramitas. Lo vamos a hacer paso a paso. Ve amarrando algunas y luego le vas a ir agregando más. Sí, ya que tengas la corona hecha, agrega más ramas y vuelve a amarrar. Ahora, con listones de colores naranja, negro y morado, puedes hacer rosas chiquititas. Es muy fácil. Vamos a ir cortando con las tijeras cada tanto, es decir, vas a ir doblando y cortando. Deja un espacio y vuelve a cortar. Dobla de nuevo el listón y corta. Espacio y vuelves a cortar. Son unas rayitas pequeñitas, no muy grandes. Este corte lo vas a hacer por todo el largo del listón. El listón lo puedes cortar del largo que tú quieras. Este mide de 30 a 40 centímetros de largo. Sin embargo, lo puedes hacer más chiquito o más largo. La rosa queda más chiquita, entre menos listón, y entre más listón la rosa queda más grande. Bueno, ahora vas a pasar una de las orillitas por adentro del hueco, del primer hueco. Y luego vuelves a pasar esta cinta por adentro del segundo hueco y luego por el tercero y así sucesivamente. ¡Así de fácil! Ve jalando para que pase por los hoyitos. Así lo vas a hacer por todo el largo del listón. Ya sabes, lo puedes hacer del color que tú quieras, porque bueno, esta es una idea de Halloween. Sin embargo, las puedes hacer de color rosa, naranja, amarillas, de lo que quieras. Bueno, ya que la tengas así, vamos a enrollarlo. Sí, de cualquiera de las orillas empieza a enrollar. Y luego con la pistola de silicón vas a ir pegando para que no se te desenrolle. Así vas a seguir enrollando, colocando otra vez silicón y sigues enrollando. Estas rosas de verdad son muy rápidas de hacer y quedan súper lindas. Bueno, pues ahora, ya que llegues al final, solamente enrolla la puntita para que no se alcance a ver. Es decir, vas a colocarle un poquito de silicón en medio y luego la cierras. ¡Y listo! Ya queda nuestra rosa. Y para quitar los hilos que se deshilachan del listón, pasa un encendedor por todos lados y ya. De estas rosas vas a necesitar varias, de los tamaños que tú quieras. Y yo te sugiero naranja, negra, morada y a lo mejor hasta un rosa mexicano también queda súper lindo. Y de veras es rápido, rápido, rápido de hacer estas florecillas. Y además, esta técnica la puedes ocupar para cualquier otra manualidad que necesites rosas. Porque si lo haces de otros tonos, pues bueno, puede quedar perfecto para un baby shower, unos 15 años. Bueno, ya sabes, esto aplica para muchas ideas. Ahora, con muchas rositas, vamos a decorar la corona que tenemos de ramas. También a la corona le puedes colocar arañitas de plástico por todos lados. Y muy fácilmente las vas a pegar con un poquito de silicón. Con esto puedes decorar las esquinas de tu casa, la fachada o la puerta. Es muy rápido, de verdad, rapidísimo. Nos tomó menos de 3 minutos hacer esta corona. Bueno, mis chuladas, ya saben, si quieren ver mucho más ideas de Halloween, terroríficas o también de Día de Muertos, pues checa nuestros videos anteriores. Aquí les dejo imágenes. Pero si quieres ser de las primeras en enterarte cada que suba un video, pues suscríbete. Solamente dale click donde dice suscribirte en rojo. Y ya, con eso te va a estar avisando cada que suba una idea nueva. Bueno, pues muy pronto, mucho más ideas de Halloween y de Día de Muertos. Bye, bye.